Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el Béisbol y las grandes ligas En este caso vamos a hablar de Rokishasaki que se convertirá en un agente libre y podrá firmar con cualquier equipo en la MLB y en este video vamos a hablar de los equipos que podrán firmarlo y con el equipo que firmará Vamos a comenzar hablando de Rokishasaki un poco solamente para que ustedes se den cuenta de la dimensión que es esto Rokishasaki para muchos es el pitcher japonés más talentoso de la historia y además es uno de los mejores prospectos en la historia del béisbol como pitcher es un lanzador que tiene mucho futuro apenas tiene 23 años, los acaba de cumplir realmente va a ser un pitcher generacional que justamente como él quería llegar a la MLB mucho antes de lo que un japonés podría llegar que es a los 25 años él quería llegar antes porque él quería hacer historias desde antes él quería ahora sí hacer lo mismo con Tani seguir sus propios pasos porque Otani básicamente hizo lo mismo que Sasaki Otani pudo haber ganado mucho dinero unos años después pero él decidió irse a la MLB pues a los 22 años y por esa razón no pudo ganar dinero hasta que fue agente libre la temporada pasada en el 2024, 2023 o 2024 y en este video vamos a hablar de Sasaki y de los equipos que podrían firmarlo porque como Sasaki se va a convertir en agente libre y como apenas tiene 23 años no puede ganar un contrato como el de Yamamoto que fue de más de 300 millones ahora cualquier equipo le puede otorgar un contrato de ligas menores un contrato pues bastante barato que sería una ganga para cualquier equipo por lo cual yo diría que este va a ser la agente libre más cotizado va a ser la pelea más cerrada de todas en esa agencia libre porque Sasaki puede firmar con cualquier equipo cualquier equipo tendrá dinero suficiente para firmar a Rocky Sasaki por lo cual va a ser una pelea muy cerrada mucho más la de Juan Soto, la de Max Fried, la de Calvin Burns porque para firmar a sus jugadores tienes que dar mucho dinero pero para firmar a Rocky Sasaki tienes que dar muy poco pero básicamente casi nada así que vamos a hablar de los equipos que podrían firmarlo y vamos a comenzar con los equipos de la costa este vamos a comenzar con los equipos de la Gran Manzana con Nueva York, con los Mets y los Yankees que ambos equipos sabemos que Rocky Sasaki a pesar de que es agente libre no va a ser la primera opción de ellos para esa agencia libre obviamente el jugador que quieren ambos es Juan Soto y tanto los Mets como los Yankees se van a pelear a Juan Soto por lo cual eso Rocky Sasaki va a pasar a segundo plano para ambos equipos pero también Mets y Yankees han deseado varios recursos muchos recursos en los últimos meses a mandar scouts, a mandar incluso a sus gerentes generales a ver a Rocky Sasaki allá en Japón por lo cual se han deseado muchos recursos viéndolo al japonés lanzar en su país y por supuesto que los Mets tienen el dinero y también los Yankees pero como les estoy diciendo el dinero no va a importar porque prácticamente Sasaki va a firmar un contrato de ligas menores y también otro equipo de la costa este que podría jugar un papel importante son los Red Sox también los Red Sox han mandado representantes del equipo a Japón para ver a Sasaki para ahora sí hacerle un scout y creo que pues muchos equipos lo han hecho los Red Sox, los Mets, los Yankees y también otro equipo que hay que echarle mucho ojo de la costa este son los Toronto Blue Jays los Blue Jays ya se habló de que van a ser muy interesados a Sasaki sabemos que es un equipo en un país internacional en una ciudad como Toronto por lo cual creo que eso puede ayudar bastante a que le hagan un gran discurso para que lo puedan reclutar al equipo de los Azulejos de Toronto la temporada pasada Otani estuvo muy cerca de firmar con los Azulejos y realmente creo que los Azulejos tienen mucha ventaja porque como es un equipo que juega en un país diferente prácticamente le pueden decir que puede ser el mejor jugador del país o que va a ser la figura número uno del país en Canadá y realmente creo que eso es muy llamativo para cualquier jugador pero seguramente como cualquier japonés creo que Sasaki no va a jugar en la costa oeste no va a jugar en la costa oeste mejor dicho va a jugar en la costa oeste porque a los japoneses les gusta mucho que a sus paisanos, los japoneses vean sus partidos y si juegas en la costa oeste es muy difícil que te vean pero si juegas en la costa oeste eso lo facilita mucho más por lo cual creo que Sasaki realmente creo que se ve a la costa oeste ya que hay varios equipos que realmente hay que añadir en la lista los primeros son los Rangers de Texas que ya sabros que van a estar muy interesados incluso llamaron a varios representantes a varios scouts, a Japón también los analizaron a Diamondbacks el equipo de la liga nacional ya lo mandó a varios scouts durante los últimos meses y Rangers y D-backs van a estar muy metidos en la pelea por Sasaki pero creo que ser un mercado pequeño es lo que va a hacer que no hacen tan adentro en la pelea aunque también se les puede dar ventajas porque se habla de que Rocky Sasaki quiere estar en un mercado pequeño de que él preferiría jugar en un mercado pequeño que jugar en un mercado grande no es que vaya a suceder eso pero él preferiría ya se ha dicho eso de que él preferiría un mercado pequeño y Arizona realmente creo que podría ayudar bastante pero también varios equipos que también hay que echarle mucho ojo son los gigantes de San Francisco y los padres de San Diego los padres tienen a Jude Darvish que prácticamente es como un mentor de Rocky Sasaki en el clásico mundial de béisbol estuvieron ambos conviviendo mucho por lo cual hicieron una gran relación una gran amistad y creo que Sasaki puede ser como el padawan de Jude Darvish Darvish puede ser el maestro y Sasaki puede ser su padawan porque creo que ambos tienen mucho en común muy buen repertorio, casi similar buena velocidad Darvish prácticamente ya está en sus últimos años en las grandes ligas y Sasaki va empezando así que puede ser que Sasaki sea el nuevo Darvish y Sasaki creo que va a tener una decisión muy difícil porque hay muchos japoneses en el béisbol Chotaimanaga, Kodaisenga, Yu Darvish por supuesto que en Los Ángeles pero se tendrá que ir con algún japonés yo creo que sí se va a ir con algún japonés en un equipo ya sea en los Mets ya sea por supuesto en Los Padres en Los Ángeles pero el equipo que yo veo que va a firmar sí o sí a Rocky y Sasaki son Los Ángeles Dodgers y creo que es inevitable que lo vayan a hacer Rocky y Sasaki va a jugar con Shoji Otani con Yoshinobu Yamamoto van a hacer un trío de abridores pero de miedo y realmente sería un equipo de miedo y una rotación de miedo si firman a Sasaki porque van a tener a Shoji Otani Yasano a Yamamoto en su segundo año a Rocky y Sasaki y luego van a tener a Terry Grasnow Crayton Kershaw lo más seguro es que vaya a volver por lo cual esa podría ser la rotación del equipo de Los Ángeles y sería una rotación de miedo y todavía se sabrón de que puede entrar a Max Fritt o a Colin Burns sería un equipo de miedo todavía mucho más de lo que es ahorita y esta escuadra de los Dodgers creo que no le tiene miedo a lo que vaya a pasar porque sabemos que cuando tienes a muchas superestrellas puede salir muy mal o muy bien pero Los Ángeles sabemos que es un equipo que el vestidor anda muy bien que no hay problemas con los jugadores por lo cual creo que Sasaki llegando a un equipo que ya tiene una cultura japonesa como Los Ángeles por Otani y por Yamamoto caía muy bien en el equipo en la ciudad, en los aficionados y Sasaki creo que él quiere jugar con sus paisanos ya sea con Darvish o con Kodai Senga en los equipos pero la mejor oportunidad la tiene con los Dodgers porque no solamente va a jugar con Yamamoto con Otani sino que también va a ir un equipo ganador un equipo que acaba de ganar la Serie Mundial además de que un equipo que lo valora Andrew Friedman en 2021 en 2022 cuando estaba todavía la época del COVID sabemos que era muy difícil viajar a Japón pero aún así él siempre viajaba a ver las salidas de Rocky Sasaki y eso que Andrew Friedman es básicamente es el mandamás o sea, él es el que toma las decisiones importantes en el equipo él es el presidente de operaciones de béisbol en el equipo de Los Ángeles por lo cual él básicamente es el amo el padrino de Los Ángeles él es el que toma las decisiones importantes y que él en persona haya ido a Japón para ver a Sasaki varias veces realmente habla mucho de lo que Los Ángeles quieren a Rocky Sasaki y lo van a lograr porque Sasaki quiere jugar en un equipo que lo valore en un equipo ganador en un equipo con sus compatriotas japoneses por lo cual lo van a lograr me quedo aquí con los Dodgers que van a firmar a Rocky Sasaki realmente creo que es inevitable no había otro equipo que pueda firmar a Sasaki es cierto que cualquier equipo lo puede firmar por el contrato porque va a ser muy barato pero realmente no creo que tengan el discurso suficiente para decirle a Sasaki que no vaya a Los Ángeles y que se vaya con ellos será muy difícil que el equipo de Los Ángeles no lo firme con lo que le van a decir de jugar con Notani, con Yamamoto de jugar en Los Ángeles de jugar en este equipo que tiene una cultura japonesa por lo cual Los Ángeles tienen las de ganar la ventaja y me quedo con los Dodgers que van a firmar a Sasaki en esta agencia libre durante el invierno espero que les haya gustado este video y díganme en los comentarios con quien creen que vaya a firmar Rocky Sasaki en esta agencia libre nos vemos en la siguiente ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!